Agus y Pablo, no hay mayores cambios en la situación meteorológica hoy y mañana, tampoco en el norte del país. Hoy tendremos lluvias en todas las provincias. En el noroeste, Chaco, Formosa, incluso hubo ya algunas tormentas. En el noroeste van a producirse esta tarde. Mañana, y este es el mapa de mañana, como vemos persisten las condiciones de inestabilidad. Situación clara, netamente definida de inestabilidad. Nos vamos a la zona central del país. Bueno, hoy en todo el este de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, sur de Córdoba, mucha, mucha inestabilidad, mucha humedad, lloviznas, nieblas, neblinas, por momentos se transforman en lluvia. Mañana, este es el mapa que nos espera mañana. Por eso yo digo que la situación está claramente definida. Las condiciones de inestabilidad no se mueven, se van, en el cielo gris, se queda. En la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, sur de Córdoba. En cambio, en Neuquén, Río Negro, región Cuyana, cielo, algo, a parcialmente nublado. Sur de la región patagónica, entra una zona de alta presión sobre la provincia de Chubut, afloja el viento para mañana. Pero no va a pasar lo mismo en Santa Cruz, donde va a soplar con mucha fuerza. Además, va a nevar en el oeste de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.